En mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Eso es lo que te hace falta. ¿Sí? Un hombre de verdad. Buenos días, señorita Sánchez. Buenos días. ¿No pensé que estabas embarazada? No lo ando comentando, pero ya se nota, ¿no? Por favor, esta noche rompe las reglas. Salud, Augusto. Por ti. Y por la ciudad de Lima. Y por la amistad. Y por la amistad. Son los mejores amigos, gracias. Ese tema no puede estar en mejor voz. Yo sé que tú le vas a dar una vida propia. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido, Iván. Dentro de un par de meses voy a bautizar a mi espaya. ¿En serio? Y yo quiero que, por favor, tú seas mi invitada de honor allá en Cuba. Contigo Perú, te daré la vida y voy a... Augusto, la muchacha en la embajada es tu esposa. Nunca nos pasamos. Pero fue mi pareja. Ah. Todo bien. Está esperando un hijo mío. ¿Está esperando un hijo tuyo? ¿Y por qué se separaron? No debería decirte. Jessica siempre fue una mujer especial. Ajá. Bueno. Quizás fue culpa mía. No estuve de la altura aquí, quién sabe. Bueno. Lo siento. Todo bien. Si Augusto Polo Campos... ...no ha nacido para ser hombre de una mujer... ...entonces... ...será la amante de muchas. ¡Qué buena frase, Augusto! ¡Qué profundo! Oye, oye. Eso lo puedo utilizar para una canción, ¿ah? ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. Cuando quieras, cuenta conmigo. ¡Abelardo! ¡Cuate! Oiga, no me asuste. Más bien, te felicito. Estaba viendo todos tus premios y reconocimientos. Muchas gracias. Aquí tienes. No te lo lleves a Cusco, por favor. Tranquilo, Polo. Tranquilo. Tengo un amigo que conoce de esto... ...dentro de un par de días te lo entrega. No hay ningún problema. Más bien, en algunos meses... ...nos vemos en Cuba. Que así sea. Amables radioescuchas, llegó la hora de presentarles... ...la nueva composición del gran Augusto Polo Campos. Un tema intenso, como todos los que nos tienen acostumbrados. Regresa en la voz de la gran Luchita Reyes. Tema que ha llevado a compositor para uno de los favoritos... ...en las elecciones del Círculo de Autores. Aquí está. Regresa. Estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando, si en mis palabras cantiste mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tienes sentido. Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos. Buscando el camino de su comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón. Tenemos un empate, señores. Siendo este el caso... Un momento, por favor. Yo aún no he emitido mi voto. Disculpen la tardanza, colegas. Puede depositar su voto, señor Mario. Y el último voto es para... ...Augusto Polo Campos. ¿Qué cosa? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Augusto Polo Campos es mejor compositor y mejor persona. Disculpen. Tenemos nuevos presidentes, señores. Ay, no puedo creer que sean tan ingratos. Después de todo lo que he hecho por este grupo de ineptos. Que se vayan al demonio. Señora Corrales. ¿Qué boquita? ¿Qué haces acá? ¿Acaso no ves que estoy arreglando mis cosas todavía? ¿Por qué mejor no te vas a celebrar con tus amigos? Porque no bebo. De afuera hay suficiente licor. Ahora eres un hombre probo. Por supuesto que lo soy. Distinto es... No lo creas. ¿Qué quieres, Augusto Polo Campos? ¿A qué ha venido? ¿A restregarme la cara que ganaste? No. Quiero felicitarte, Amanda. Por favor, Amanda. Hemos sido grandes rivales. ¿Sí? Solo un voto ha definido la presidencia. Los compositores han demostrado que te quieren. Han reconocido tu esfuerzo, tu trabajo. Linda manera de agradecérmelo, ¿no? Dándole a mi peor enemigo el puesto de la presidencia del grupo. Para que se friegue. ¿Por qué se odio, Amanda? ¿Por qué no podemos respetarnos? Nunca. Te odio. Y eso jamás va a cambiar. ¿Pero por qué, Amanda? ¿Por qué el odio? ¿Qué te he hecho? Te odio porque, aunque me duela reconocerlo, te voy a admitir que jamás podré componer esas letras tan grandes que tú escribes. No sé qué clase de pacto tienes con el diablo, Augusto Polo Campos. Pero es imposible, inconcebible, que esas letras puedan salir de un cerebro tan... tan morboso. Ahora me toca irme a mi casa, sentarme en mi sala todo el día, escuchar, regresa. No, no, no. Tema que yo debía haber compuesto. Amanda. Amanda, por favor, eso no es necesario. Aquí voy a necesitar una mano. Amanda, tu ayuda sería invalorable. Tú tienes años ejerciendo la presidencia en este lugar. Te pido que me apoyes, por favor, ¿sí? Trabajemos juntos. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando, no, Augusto? No, no. ¿Qué parte no entendiste? Jamás te ayudaría. Nunca. Primero, muerta. Bien muerta. No, Augusto, ¿se siente bien? No, por favor, ayúdame. Acompáñenme con mi pregunta. ¡Taxi! ¡Taxi! Por fin llegamos, amiga. Sí, estoy tan emocionada. Pronto nace mi sobrina. O sobrina. Ay, espero que ella sí casi quiera hablar con nosotros. Bueno, con nosotras sus colegas tampoco ha hablado. Así que ni te preocupes porque ella debe estar muy bien. Ay, eso espero. Me muero porque no será mi sobrina. Bueno, ¿tú crees que gustan las cosas a gusto? Ay, sí, están preciosas. Además, si fuera para Augusto, el bebé no tendría ni un pañal. Así son los hombres, así que de eso ni te preocupes. ¿Los llevamos al cuarto? Sí, vamos. He pensado, negro, en hacer algunas funciones de caridad. ¿Caridad? ¿Te asombras? Por supuesto. Veamos. Imagínate a la tapa, yendo a las cárceles, a los pueblos jóvenes, a los pueblos alejados. Es fantástico. ¿Sin cobrar? Claro, eso se trata. Ir a los lugares más pobres donde la gente no tenga la capacidad de pagar por un show como el que nosotros podemos entregar. Polo. ¿Sí? Polo. ¿Sí? Tú estás loco. No, 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 no. No estoy loco, Augusto. Soy consecuente. Este año nos ha ido muy bien con las presentaciones. Tenemos dinerito ahorrado. ¿Por qué no dar? ¿Por qué no dar? A ti te habrá ido bien. Yo estoy mal. ¿Qué? No, no, no. Repite eso, por favor. ¡Estoy mal! Augusto, por favor. ¿Qué? Augusto Ferrando, la peña Ferrando, mal. No te hagas. Andamos mal. Andamos mal. No hagas. Así que eres duro, ¿va? ¿Contestas tú o contesto yo? ¡Contesta tú! ¿Quién será? ¿Aló? ¿Perdón? ¿Ya? Sí, sí, sí. Salgo de la mente. Me tengo que ir. Me hace disculpar. ¿Qué ha pasado? Es Jessica. Me está dando a luz. Vamos al auto. Yo te llevo. Felicitaciones, señora Jessica. Ha tenido una preciosa bebita. Ay, mi amor. No llego. Yo soy tu nami. Cualquier cosita que necesite, me visita. Gracias. Vamos a estar juntas toda la vida. No puedo creer que ya te tengo, mi amor. Hola, Jessica. Augusto. ¿Quieres ver a nuestra hija? ¿Quieres cargarla? ¿Puedo? Sí, claro. A ver. Ven, mi amor. Ven, mi amor. Ven con papi. Ven. Ven. Ven, mi chanita. Ven, no, no. Es hermosa. Ven, mi amor. Ven, no, no. Qué linda mi angelita. Linda mi angelita. Chinita. Qué linda mi chinita preciosa. Qué es la niña de papá. Ven. Qué niña bonita. Estoy segura que le van a encantar las cosas a Jessica. Es tan preciosa. Claro que sí. Solo espero que nos deje conocer al bebé. ¿Tú crees que nos permite que conozcamos a su bebé? No lo sé. No entiendo cómo un amor tan grande y tan bonito se pudo convertir en algo malo. No es malo. Solo que a veces romper no es fácil. Se dicen tantas cosas para dañar a la otra persona. Uno no sabe hasta que se encuentra en una de esas situaciones. Tú nunca serías tan cruel. Ni creas. Tanto escándalo. Yo contesté el teléfono. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Está reclamando aquí a su marinita. Pero solo he salido por unas horas. Lo que pasa es que nadie me atiende bien. Además tengo hambre. Te he dejado comida en la casa. No me gusta la comida calentada. Señor Rodrigo, buenas tardes. Luisita, qué sorpresa. Ay, Cristian. Qué pena, pero ya tengo que retirarme. ¿Tan pronto? ¿Qué pasó? Bueno, voy a visitar a una amiga que está en problemas, pero prometo regresar pronto. ¿Está bien? ¿Vas a casarte con Augusto? Voy a pensarlo. Hasta luego. Cuidado. Permítate. Cuidado. Sobre mi pecho llevo tus colores. Y están mis amores. ¿Están pequeñita? Jessica, estás hermosa. Te prometo que no te va a faltar nada a mi lado y... Y vamos a ser tan felices ahora con la bebé. Yo no te dije, pero... No, no tienes nada que decirme. Los polos se van a poner felices cuando conozcan a la bebé. Me voy al extranjero. No la bebé. ¿Cuánto tiempo? Tengo unas presentaciones por allá. Para la comunidad peruana y... Me quiero quedar a vivir ahí. ¿Qué cosa estás diciendo, Jessica? Qué harta de vivir por allá. Es lo mejor para nosotros. No, que es ningún mejor para nosotros. No, no me digas que esto lo haces para... Para vengarte de mí, para afectarme. Por favor, Augusto. Jessica, ¿por qué eres así? Un egoísta. Tú sabes todo lo que he sufrido con la pérdida de mi agustito. Empiezas a arrebatar a mi hija de las manos... Ah, por favor, basta. Me vas a hacer llorar al bebé. Y también mi hija. Como tuya. Chiquita. Me voy al extranjero. Hola, bebé. ¡Uy! Hola. ¿Estás perdido? Sí, yo sé. También está solo. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? ¿Luchi? Qué bueno que viniste, amiga Vienen y bien, me avisaron Pero, ¿qué pasó? No sé Me volvió esa tos que no me deja respirar De pronto todo se me puso negro Y cuando abrí los ojos Ya estaba en este lugar No fuiste al médico como me dijiste, ¿verdad? Tengo otras prioridades, Luisa Tú sabes que yo no podría pagar una consulta Aparte que Nosotros no tenemos seguro ni nada Lo sé Igual hiciste mi normal Felizmente ahora estás internada acá Y espero que no te dejen salir Hasta que estés completamente recuperada, ¿sí? Y mis presentaciones De eso no te preocupes Yo me encargaré de hablar con los dueños de los locales Y con Ferrando también Ay, amiga, gracias ¿Qué haría sin ti? Ahora trata de descansar, ¿sí? Yo estaré aquí a tu lado ¿A qué no sabes quién está aquí en el hospital? ¿Quién? Hola, Jessica Hola, Luisa Qué sorpresa Discúlpame que no haya traído nada para la bebé Pero estaba en el hospital cuando me contaron que habías dado luz No te preocupes ¿Estás mal? Yo no Es una amiga ¿Puedo verla? Sí Claro Es tan preciosa ¿Quieres cargarla? ¿En serio? Sí Ay, José Es tan linda Se parece a Augusto, ¿no? Bueno, un poco Pero más a ti ¿Y él ya sabe que nació la bebé? Sí Estuvo aquí por la mañana ¿Se pelearon? Discúlpame, no debí haberlo preguntado No, no, no te preocupes Sí, peleamos Le dije que me iba con la bebé al extranjero ¿Irte al extranjero? Pobre Augusto, debe estar destruido Para mí tampoco es fácil Jessica, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás dejando que tu relación se destruya? ¿Acaso no amas a Augusto? Yo sí lo amo Pero él no me ama lo suficiente ¿Qué hablas? Augusto muere por ti Hace unos días tuve que sacarlo a patadas de su cama Porque estaba hecha un desastre ¿Estuviste en nuestro cuarto? No pienses mal, Jessica Augusto solo es un amigo Estaba muy preocupada por él Tú sí la ves como un amigo Pero para él tú siempre has sido el amor de su vida No digas eso, Jessica ¿Acaso no te das cuenta? ¿Cómo le brillan los ojos cuando te mira? ¿Cómo se emociona cuando te habla? Si tú sigues siendo su amiga Mer jamás podrá amarme Por favor, Jessica Él te adora Oye, jefe Organizar un jaranón Por cada partido que peruja en el mundial No sé Tú no sabes hablar de otra cosa que no sea fútbol, ¿verdad? Está Muy buena idea, hijo Yo voy a estar en todas esas jaranas Ay, usted ni lo sueñe ¿Cómo que no? Usted, jefe, va a ser el invitado de honor Y va a poder tomar todo el vino que quiera Cristian ¿La ves? Qué bonito perrito ¿Es tuyo? Así es Mi nuevo hijo Vas a tener un perro A falta de pan, buenas son tortas Oye, no fastidio a tu hermano Jefe ¿Vas a almacenar con nosotros? No No tengo hambre Y por favor, si alguien me llama o me busca, no estoy, ¿sí? Buen provecho, familia Ah La verdad Me olvidaba Jefe Ha sido abuelo por segunda vez No, hermano No hay motivo para alegrarse Eso Jessica No sé qué estará pasando por tu mente Pero Augusto y yo solo somos amigos Siempre seremos solo eso Amigos Lo sé Entonces No te preocupes Si no es que estoy con Muchas cosas en la cabeza Estoy muy confundida Pues no dejes pasar mucho tiempo, Jessica Hay heridas que después ya no se pueden recuperar Gracias por tus consejos ¿Y vas a dejar que la familia de Augusto conozca a la bebé? Claro Nunca les negaría eso Está bien, entonces Muy bien Muy bien, eso Con gracia Sonriendo Eso Muy, muy bien Ay, Vicky, mi amor Sonríe más Muestra esos dientes tan lindos que tienes Muestra esos dientes tan lindos que tienes Me encanta A ver, mis niñas Terminamos por hoy Pero quiero que se acerquen Venga, les tengo una muy buena noticia Como su coreógrafo es el mejor Acá van de ver algo nuevo Algunas de ustedes van a tener que cantar canciones muy famosas Pero también tienen que bailar Las voy a probar y les voy a enseñar para que esto salga espectacular Ay, me encanta Vicky Comencemos a ver por... Vicky, comienza Sí, por supuesto Demuéstranos Tranquila, chica, por favor ¿Qué te puede? ¿Qué te puede? Sepan apreciar ese talento nacional Victoria Rebelli con usted Siempre Quiereme siempre Tanto Como yo a ti Nunca Ya Ya Nunca me Ya Basta Es suficiente, mi amor Ay, ¿te gustó? Tengo otra por si acaso No, 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 no No te preocupes Ya nos quedó clarísimo todo tu talento Ay, qué bien Bueno, seguimos con... Gigi Sí, es tú ¿Yo? Sí Demuéstranos Tanto, tanto amor Te estoy esperando Tanto, tanto amor Ay, Luchita ¿Por qué serás tan terca? Mira ahora las consecuencias Buenos días ¿Aún no despierta? No, doctor Yo acabo de llegar Pero Deben ser las medicinas, ¿no? Aún no le hemos administrado ningún medicamento ¿Cómo? Le dimos una receta Pero no trajo el medicamento Y nosotros no contamos con ese tipo de fármacos en el hospital Tienen que preparárselos en una botica Ay, Luchita Entiendo, doctor No se preocupe Yo me encargo de eso De nada sirve que esté internada Si no le administramos el medicamento Sí, doctor Ahora mismo veré cómo lo resuelves Permiso Bien, mis niñas Listo Ya está la decisión tomada ¿Están emocionadas? Sí Porque yo sí Quiero decirles que todas lo hicieron muy bien Bueno, casi todas Las que se fueron seleccionadas Van a tener el show principal Cantado y bailando Y las demás solamente van a seguir bailando ¿Entendido? Bueno, las que no fueron seleccionadas Por favor, no se resientan Tranquila Y antes que pensar en sí mismas Piensen en el bien del programa Porque todos somos un equipo ¡Un cuento! Y las seleccionadas son Gigi y Ani Ay, no Listo Perdón, perdón 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 Espérenme A mí no me equivocaste Me acaban Ya no escuché mi nombre Victoria Rabel ¿Qué pasó? Ay, Vicky, mi amor ¿No escuchaste tu nombre? Pues porque no lo dije Mi vida Tú eres muy linda Pero para cantar Te falta mucho Ay, ¿me vas a decir Que esta mujercita Canta mejor que yo? Por favor, si me daban náuseas Cuando cantaba ¿Qué te pasa? No puede ser que la hayas elegido A ella y no a mí Ay, por favor, Vicky Tranquilízate, ¿sí? ¿Qué te pasa? No te pongas así Me pongo como se me da la gana ¿Entienden? ¿Ya? Y si tú has llegado Donde estás ahorita Es por mi culpa Por mí Porque soy buena amiga contigo Pero tú sin mí no eres nada No vales nada ¿Me entiendes? Bueno, ¿vas a cambiar La estúpida lista o qué? Pues no No voy a cambiar la lista Ya la decisión está tomada ¿Ah, no? No Qué bien Bueno, pues entonces Quédate con tu programa Esta de quinta categoría No voy a bailar inusias Que no sirven para nada No se comparan con mi talento ¿Entiendes? Me voy a ir a otro programa Donde sí me valoren como tal ¿Qué? Que la pases muy bien Cri, cri ¿Qué haces? Victoria, Victoria, Victoria No, no, no No te preocupes Ya, no te preocupes Déjala Ella siempre se pone así Porque le encanta llamar la atención Ay, ahorita va a llegar Con el rabo entre las piernas Y sí que me voy a vengar Porque me quitó mi boina Pero ya Más bien prepárate Porque tenemos que ensayar Fuiste a la seleccionada Tienes que ensayar, ¿ok? Concentrémonos Ay, ustedes no le hagan caso Siempre se pone así Ay, a ver Vamos a ensayar la coreografía ¿Listas? Ok A ver, quiero escucharte una vez En do, ¿ok? A ver En do 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 Eso, mi video Y son riendas ¡Ah! Tú Me metías Entre la gente Disfrutabas Del ambiente Y de la revolución Y Con una computadora Tu figura seductora Se te oía con la canción Yo Te miraba de una esquina Mientras dabas la propina Por un poco con limón Y Con un gesto egocentrista Me llevaste hasta la pista Como bala de cañón Tu pueblo es una máquina Me miran como máquina Me giran como máquina Al ritmo de la música Tu cuerpo es una máquina Me miran como máquina Me giran como máquina Al ritmo de la música Máquina me mira, máquina me gira, máquina al ritmo de la música Te he dejado tu comida en el horno, ¿está bien? Gracias, hermana ¿Qué sería de esta casa sin ti? Para eso estamos las hermanas Hola, hola, familia Hermanito ¿Cómo estás, hermano? Hermanito Oye, ¿y tú? Yo pensé que te habían raptado Exagerada, hermanita ¿Te traigo una sorpresita? Venimos, hermanito A ver, este es una sorpresita Sentémonos mejor ¡Mi nueva sobrina! ¡Mi sobrina, mi bebé! ¡Hola! Hola, hola Gracias por traerla La traje por última vez Esta noche sale nuestro abuelo Mira, papá Oye, qué guapa te salió la condenada Oye, ¿qué dices? ¿Qué pasa, hermanita? Así somos todos los polos Guapos y con talento, ¿o no, jefe? Así es Saluda al jefe Saluda al jefe, mira al jefe Tienes una hija hermosa, a gusto Beso Tu madre estaría orgullosa ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andarás? Siento que vienen Tus pies chiquititos Cariño bonito ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño bonito Cariño bonito ¿Por dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Vamos, Arturo Cuando estoy solito ¡Sí! Cariño bonito, ven Te quiero más ¡Vamos! ¡Vamos! Y si no sabes ¡Vamos! ¡Vamos! Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Otra vez Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Venga, cariño Sé que me quieres Cariño, cariño No me has olvidado Cariño Tu amor no se muere Yo te extrañaré Me extrañarás Te recordaré Me recordarás Yo te buscaré Me buscarás Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Me perdonarás Siempre te querré Siempre me querré Siempre te diré Siempre me dirás Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño ¿Dónde se duermen Tus ojos chinitos? Cariño Cariño bonito ¿Dónde andarás? ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! Quiero dar un agradecimiento Un agradecimiento muy especial Por este gran tema Al maestro Mi maestro Don Augusto Pueblo Campos ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! ¡Dónde andarás! También También quiero agradecer Al maestro Que siempre me acompaña En la guitarra Don Oscar Áviles Maestro Te felicito Tus temas son preciosos Bueno La mayoría de autores Solo componen algunas canciones Y luego se retiran En cambio tú Tus canciones son cada vez mejores Bueno No sé ni cómo los haces Ya te lo dije Estoy convencido que Dios Me las manda hechas Yo simplemente las recojo Voy a terminar pensando Que es muy cierto De tanto que me lo dices Es cierto ¿Y Hablaste con Abelardo? No he podido No me responde el teléfono Pero ¿Por qué presentaría Cariño malo como suyo? No lo entiendo Yo tampoco Precisamente eso es Lo que le quiero preguntar No creo que se trate Una jugada sucia O sí ¿Tú crees? No lo sé No lo sé No lo conozco tanto Yo me he comportado Con él muy bien Eso sí Igual no va a servirle de nada Así sea Tú sabes que no estoy solo Tengo todo el apoyo Del grupo Así que ¡Emanito! ¡Eso! Un polo por aquí ¡Qué milagro! Que ha salido esta noche ¡Qué cosa de nochebuena! ¡Milagro! Cielo, por favor Sería que tú no salgas ¿Cómo no? Oye, vemos el partido en tu casa ¿Qué partido? Mañana, pues ¿En qué planeta vives? Oye Verdad Mañana juega Perú Pues Ya, ¿tú lo vemos ahí? Solo mis hermanos y el jefe ¿Sí? Ya, perfecto ¿Eh? ¿Qué pasó? Esa jovencita parece que está un poco perdida Vamos a ayudarla Permiso ¿Cómo pueden ser tan diferentes? ¿Por qué? Bueno Lo raro es que Sea tan diferente a Santiago y a Carlos ¿Y qué partido vas a ver? ¿Mañana? ¿Sí? Mañana juega Perú Debutamos en México ¡Cierto! El mundial Entonces las calles van a estar vacías ¿Vacías? Mañana va a ser una fiesta Espero que sea realmente importante lo que tienes que decir Estaba muy ocupada Esto te va a encantar ¿Qué es esto? Polo presentó esta solicitud ante el grupo Reclamándole a Abelardo Zamora La autoría del tema Cariño Malo Es de Augusto Polo Yo se lo he escuchado cantar a Luisa Abelardo estaba presentando ese tema como suyo A toda Sudamérica Incluso en las radios peruanas Es decir que Polo no dio su autorización Para que lo interpretara, ¿verdad? Qué interesante Pero igual No entiendo por qué tendría que importarme ese tema Polo jamás presentó el tema ante el grupo Se le feo lo que sea En teoría El grupo podría darle la razón a Abelardo Y dejarlo muy mal parado A gusto Polo Campos Y un escándalo como ese Podría ser que Polo Pierda la presidencia del grupo, ¿verdad? Exacto Interesante Los médicos no terminan de diagnosticar Qué es lo que realmente tienen Y eso me preocupa mucho Últimamente la veo mucho peor A veces se recupera Otras veces decae ¿Y qué es lo que puedo hacer de esta tribuna Para ayudarla entonces a la gran Luchita? Lo peor es que ella no quiere recibir ayuda económica A pesar que yo sé que no le está pasando nada bien Bueno Si está grave lo que tiene Por favor Cuenta conmigo para lo que necesites Sí, pero Tienes que hacerlo tú mismo Porque si sabe que yo estoy detrás de eso La verdad se resentiría mucho conmigo Tú sabes cómo es ella Así será entonces Qué mala noticia me ha dado Se me fue el hambre En la zona de Ranrajirca Y la ciudad de Yungay Donde un desprendimiento enorme Del glaciar Huascarán Produjo la muerte de más de 20.000 personas El desprendimiento se ha estimado A grosso modo En más o menos 30 millones de toneladas De hielo Lodo Piedras Que bajaron de los Huascarán Tenemos que ir callados Se debe haber salido del mar Tenemos que ir a ayudar a esa gente Tranquilo, papi Mis hermanos ya están allá Todo el mundo está ayudando Todo el mundo se ha ido Menos yo Soy un inútil Nada, jefe Tranquilo ¿Sí? Mire Aquí tengo una radio de transitores Que me ha vendido mi amigo Pío Yo no quiero escuchar las noticias Yo quiero ver a esa gente Padre Ponemos las noticias, mire Y así nos enteramos De todo lo que está pasando ¿No le parece? No, hombre Tenemos que ir a ayudar a la gente No podemos estar escuchando las noticias en la radio Tenemos que ir a ayudar a la gente Hace unos minutos Acabamos de confirmar la noticia Lamentablemente La peor parte del terremoto ocurrido esta tarde Se la llevó la ciudad de Huaraz En donde, según las primeras informaciones Una parte del nevado del Huáscarán Se habría desprendido Cayendo sobre las aguas de una laguna Las cuales sepultaron sorpresivamente el pueblo de Yungay Y Luchita ¿Qué habrá pasado? Dios mío Ay, señor Quiero decirle que yo tengo todos los papeles en regla Es más Aquí tengo La autorización firmada por el mismo Augusto Polo Campos Cidiéndome los derechos de autor de la versión Por 20 años Ha sido un gustazo trabajar contigo, Polo No me equivoqué cuando te escogí Eres el número uno del Perú Y juntos vamos a trabajar seguramente más adelante Cuídate, Polo Marina Anda a ir a tu mamá que me hicieron mi comida Rápido No sé qué le pasa a esta mujer Cada día me atiende peor Buenos días Buenos días No le gusta el espectáculo Ah, no es la clase de cosas que me gusta ver Ah, y... ¿Qué clase de cosas es lo que le gusta ver? Me gusta la ópera, el ballet, el rock ¿Le gusta el rock? Sí, me gustan mucho los Beatles Gracias 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 Gracias